Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores o bien por género musical o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio determinado de tu elección o de tus antros que marcaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Wild Iron Horse. Les invitamos a qué pasas, por favor. Aquí en la entrada tenemos nuestra área VIP. Como pueden ver, el lugar está súper amplio, súper padre. Tenemos también la sala privada, el salón privado, donde pueden hacer todos sus eventos. Tenemos otra área, el área principal, donde pueden disfrutar de edición, música. Tenemos la barra, tenemos música en vivo, tenemos nuestra barra, donde tenemos promociones. Los jueves tenemos cerveza de barril al 2x1, tenemos hotelería nacional al 2x1. Tenemos nuestro escenario, donde hay grupos de rock que vienen a tocar en vivo, se pone súper en vivo, se pone súper grande. Los grupos de rock los tenemos jueves, viernes y sábado, vienen a tocar de 8, 8 y media de la noche más o menos, 9, para que puedan venir. Tenemos horario de restaurante, de 11 a 6 de la tarde, de lunes a miércoles, jueves, viernes y sábado, de 11 a 2 y media de la madrugada. Este es nuestro restaurante, espero que vengan y nos acompañen a oír música, a divertirse y a pasarla súper bien.